Mis ojos se nublan, el llanto me tapa la vista Y creo que quiero quedarme en esa niebla Y no ver nunca más Solo quiero ver cosas lindas Y el agua mansa Yo no quiero esto, mamá Me prometiste que estas cosas no pasaban Pero mamá, no estás acá y te extraño Y extraño a Rin y su chiquita Te digo que Rin, que no quiero más muertes Que no quiero morir yo también Me decís que Rin seguro se hizo mariposa ya Y que anda por ahí volando Y si bien la extrañamos, la dejamos volar tranquila Porque nosotras le pedimos alas al cielo Pero no nos las dio todavía ¿De qué tienes miedo?